¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se les estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo jugar como asesino o killer en el juego de Dead by Dead. Primero que nada, lo que hay que hacer es que nos vamos a ir a la opción esta que dice jugar como asesino. En la primera opción, de hecho que voy a estar jugando como asesino ahorita algunas partidas terminando esto. Lo que hay que hacer es que para irse o para jugar como asesino, nos vamos a ir a esta opción que dice asesino. Asesinos, aquí en asesino nos aparecen todos los asesinos o los killers que nosotros tenemos desbloqueados o que compramos directamente desde Steam o desde la página de la tienda. Yo en mi caso pues los compro siempre en este. Entonces aquí nos ponemos cualquier personaje que ustedes deseen, yo en mi caso me voy a poner el pueblerino, por ejemplo. Entonces en el pueblerino seleccionas tú el pueblerino y te vas a ir a el equipamiento. Aquí en el equipamiento tenemos el poder del pueblerino y el del poder que es su motosierra. Ahora podemos poner dos accesorios, seleccionamos los accesorios y pues nos aparecen aquí todos los accesorios tal cual es de este señor. Entonces lo ponemos, podemos poner cualquier opción, yo en mi caso pues tengo esas dos. Puedes poner dos por partida. Puedes poner una ofrenda también, puedes poner cualquier ofrenda, cualquier opción que te guste o que te indique puedes ponerla aquí. Y pues para que te ayude un poco más con tu asesino. Las ventajas, igual con las ventajas. Puedes ir desbloqueando ventajas, yo ahorita les voy a indicar donde se desbloquean este tipo de ventajas. Siempre hay tres niveles, uno, dos y tres niveles de cada ventaja. Puedes equipar cualquier ventaja para irlas trabajando o irlas conociendo cuáles son y qué beneficio hacen y qué perjuicio hacen. Puedes también equiparte tres diferentes modalidades o tres diferentes tipos de accesorios o ventajas yéndote a estas tres opciones. Que por ejemplo si le damos a la segunda opción puedes ponerte cualquier otro accesorio, puedes ponerte cualquier otra ofrenda y puedes usar otras ventajas o las mismas. Y puedes irte y se te queda guardado, se te queda guardado. Si te vas a la tercera opción igual te cambias toda opción y van a estar ahí siempre. Entonces tú vas a tener tres opciones por las cuales quieras tú jugar. Para obtener estas opciones nosotros nos vamos a ir aquí a donde está la red de sangre. Esta es la red de sangre en la cual estas son las ofrendas y aquí nos van a aparecer las ofrendas, ventajas y accesorios para lo que son el poder del killer. Pues simplemente seleccionando de esta manera es como vas a poder obtenerlos y ya las hemos estado obteniendo. En la personalización le vas a dar personalización y nos vamos a ir a las, hay tres opciones de personalización. Está lo que es cuerpo, pies y el arma del asesino. Entonces en esta ocasión nos vamos a ir por ejemplo al cuerpo. El cuerpo puedes poner cualquier opción de esas que te aparezcan aquí. También puedes irte a lo que son los pies del asesino y ponerte cualquier opción que tú desees de esa manera. Y puedes ponerte el arma, puedes moverte al personaje para que veas mejor el arma. Y pues te aparecen de diferentes, de diferentes modalidades lo que es el arma. En mi caso voy a dejar esta opción. Puedes poner también estas opciones que son como ofrendas en gancho, no sé cómo decirlo. Pero sinceramente no sé qué uso tengan, no le veo el uso, no le veo nada. La escena de superviviente pues se les dice un glifo establece temporalmente y abre algo que sí está mucho más allá de nuestra comprensión. No entiendo absolutamente nada. Entonces pues igual también puedes utilizar los tres mismos de diferentes opciones de amulet. Y pues ahí está, ya está aquí esta opcióncita, como quito esto, aquí. Esta opcióncita de aquí es pues para ver la descripción del asesino y sus ventajas únicas, su poder y sus atributos, ¿saben? Y eso sería todo este video, cualquier duda que tengas, hermanos, se ve en los comentarios y te responderé a la brevedad. Sígueme en la red social.